Oración de bendición de la corona de Adviento Bendícenos Señor y a esta corona de Adviento Señor Dios nuestro, te alabamos por tu Hijo Jesucristo Él es Emmanuel, la esperanza de los pueblos La sabiduría que nos enseña y guía El Salvador de todas las naciones Señor Dios, que tu bendición descienda sobre nosotros Al encender las velas de esta corona Que la corona y su luz sean un signo de la promesa del Señor Que nos trae la salvación Que venga pronto y sin tardanza Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Se enciende ahora la primera vela Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Recordamos la virtud de la fe en esta semana La Anunciación La Virgen María, como el pueblo judío Esperaba la venida del Salvador Rezaba, leía, meditaba y guardaba las sagradas escrituras En su corazón Nosotros como familia nos preparamos para dar nuestro sí Unidos a María en la Anunciación Ahora es el momento de realizar un breve tiempo de silencio Para interiorizar en todo lo leído Rezar una pequeña oración de intercesión Por cada una de sus necesidades Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración final Dios todopoderoso Aviva en tus fieles Al comenzar el aviento El deseo de salir al encuentro con Cristo Un niño Dios que viene Acompañado por las buenas obras Para que Colocados un día a su derecha Merezcan poseer el reino eterno Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén